Hace varios días estaba esperando como el momento ideal para poder hacer algunos videos porque siempre me gusta pues hacerlos en exteriores con flores o pues que haya un entorno muy agradable me gustan más esos pues que estos en mi interior sin embargo pues no siempre se puede lo que uno quiere y el clima anda bastante difícil y sigo esperando y esperando y nada que me da el chance no te vayas del video que te voy a hablar de la memoria entonces pensaba yo, ay bueno no para de llover, este mes tiende a ser lluvioso pero estaba pensando, uy pero este año ha estado particularmente más difícil, ha lluvido más ha habido como más, ha sido más largo el invierno claro obviamente pues están los temas del cambio climático pero aparte de eso después caí en cuenta como también eso tiene que ver con la memoria porque de pronto más de una vez he pensado lo mismo como uy este invierno está más largo, está más difícil y es como hay cosas que uno simplemente como que pasa un archivo allá como bien guardado con llave y como empolvado y guardado por allá que no está uno recordando de las cosas que no le son tan agradables ese es un mecanismo que tiene la memoria para protegernos de esas informaciones que no nos gustan, que no son gratas, que son difíciles y en ocasiones traumáticas que las archiva por allá, entonces cuando estamos con un adecuado funcionamiento a nivel del lóbulo temporal del cerebro, del hipocampo, de toda esta zona de la memoria tenemos esas cosas guardadas y eso nos permite vivir mejor, más tranquilamente no estar como todo el tiempo recordando todas esas cosas negativas pero si hay un pero, cuando las personas empiezan a tener temas de ánimo, tristeza, hasta depresión ahí es como que si fuera uno a desempolvar toda esa información guardada se empieza a traer mucho más nítida, se empieza a recordar y es por eso que las personas con depresión tienden a ser tan negativas en su observación, en el análisis de las cosas, en la percepción de la vida porque traen como toda esa cantidad de recuerdos y como que los eventos positivos pasaran a perder nitidez en cambio toda la parte difícil, dolorosa y negativa se vuelve mucho más, como más presente, como más real entonces esto es lo que nos pasa con esas cosas que a veces nos parecen que antes no fueron tan complicadas y si, probablemente si lo fueron o no es tanta la diferencia solo que por fortuna nuestra memoria para protegernos guarda bien reservadita cosas que no estamos necesitando tanto espero que te guste esta información con respecto a la memoria que la compartas que te suscribas al canal soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra que tengas un lindo día en armonía sin intocrimina y sin inscribimiento Gracias por ver el video.